Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión informativa sobre el máster de directores deportivos de fútbol. Es un placer tenerlos aquí conectados con nosotros en esta sesión de esta noche. Mi nombre es Diego Valdés, soy el CEO de Sports Business Institute Barcelona y estoy acompañado por Franco Costanzo, exfutbolista profesional con una trayectoria exitosa y director del programa de máster de directores deportivos de fútbol de Sports Business Institute Barcelona. Franco, un placer estar aquí contigo, bienvenido. ¿Qué tal Diego? Bueno, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Va a ser un placer para nosotros también poder presentar y saldar un poco todas las dudas que puedan llegar a tener con respecto a este máster. Así que esperemos que podamos estar a la altura y contestar a todas sus inquietudes y sus dudas respecto al programa. Perfecto, pues la estructura de la sesión de esta noche será la siguiente. En un momento haremos una introducción de lo que es SBI o SBI, Sports Business Institute. Haremos un repaso de la institución, un poco nuestro background y luego también pasaremos a hablar de las cuatro claves de éxito para la industria del fútbol. Según nuestra experiencia hemos visto que aquellos que tienen éxito en el sector, bueno, sobre todo destacan en cuatro áreas que resaltaremos en la presentación de hoy. Y luego pasaremos a justamente hablar del máster, de todo lo que es el programa, para que podamos darles la máxima información del programa. Y después de eso, pues ya pasaremos a abrir el chat con las preguntas y respuestas para tener todas sus preguntas y aclarar cualquier duda que pueda surgir. Antes de eso, sin embargo, siempre nos interesa saber de dónde se están conectando. Entonces, en el chat les daremos un par de minutos para que nos digan de dónde se están conectando, ya sea el país, la ciudad, de donde estén hoy conectados. Y esto nos dirá dos cosas. Uno, que el sonido está funcionando, que nos escuchan bien. Y dos, de dónde vienen esta tarde o esta noche las personas que están hoy aquí con nosotros. Bueno, tenemos gente de Caracas, de Argentina. Rosario, Argentina, se escucha muy bien. Excelente, perfecto. Esto nos dice Pablo. Luego también tenemos a Luis Frías, de Ciudad de México. Hola, Luis, bienvenido. Martín, también está. Excelente. Entonces, parece que sí está funcionando del todo el sonido. Entonces, tenemos gente de México, de Argentina, Venezuela. Y de Argentina tenemos bastantes, de Rosario, de Buenos Aires. También tenemos de Córdoba. Sevilla. Laura Franco, bienvenida. Bienvenida, Laura. Gianfranco, de Lima, Perú. Ok, perfecto. Pues excelente. Muchas gracias a todos por interactuar con nosotros en el chat y decirnos de dónde están conectando hoy día. Perfecto. Pues para comentarles un poco de qué es SBI, quiénes somos y que tengan una referencia. Somos un instituto ubicado en Barcelona que estamos en operación desde el año 2012. Entonces, ya llevamos, este año cumpliremos 10 años a final de año. Será nuestro aniversario de 10 años ya operativos en la industria del fútbol y sobre todo en la industria deportiva. Como bien indica aquí en el Slides, estamos especializados en la formación para la industria del fútbol, tanto en online y presencial. A día de hoy tenemos a más de 3.000 alumnos que han pasado por nuestros cursos en más de 80 países alrededor del mundo. Entonces, es una comunidad muy global la que hemos formado a raíz de estos años. Y aparte de trabajar con mucha gente de la industria del fútbol, también mantenemos convenios y alianzas con numerosas instituciones, ya sea clubes, federaciones o empresas vinculadas al fútbol, con las cuales trabajamos directamente. Y aquí hemos puesto solamente un par, por ejemplo Manchester United o PFA, que es la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, la Liga Saudi Pro League. Entonces, esto para resaltar que somos un instituto global, que trabajamos con organismos y colaboramos con instituciones a nivel mundial. Y también hemos formado a jugadores, jugadoras del fútbol profesional, sobre todo desde el año 2015, cuando empezamos a colaborar más de lleno con diferentes organismos vinculados a las asociaciones de futbolistas profesionales. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros nos consideramos una familia. Es decir, no nada más estamos capacitando y ofreciendo formación a los alumnos que pasan por nuestras puertas, ya sea presenciales o virtuales, sino que estamos creando una comunidad. Y hemos creado una comunidad. Y esta comunidad se refuerza más allá de todos los programas formativos que tenemos. ¿Por qué? Como lo hablaremos en un momento, es una familia muy unida que se apoya a nivel global. Entonces, cuando nuestros alumnos se matriculan a uno de nuestros programas, no nada más están matriculando para capacitarse, sino que están formando parte de una comunidad, de una familia, como nos gusta llamar, que se apoya, que crece y que busca un objetivo en común, que es profesionalizar la industria. Entonces, aquí vemos una serie de fotos tanto a nivel presencial como online, las diferentes acciones formativas que mantenemos. Un poco para dar algo más de referencia, sobre todo para aquellos perfiles que vienen del fútbol y jugadores, exjugadores. Hemos trabajado, como lo comentaba anteriormente, con muchos futbolistas a lo largo de estos 10 años. Aquí ponemos y resaltamos algunos de ellos, como podrían ser Troy Deeney, Matt Ritchie o Wes Morgan de la Premier. O futbolistas como Daniel van der Dong, de la selección holandesa, o Raquel Rodríguez, de Costa Rica. Carlos Sánchez, futbolista colombiano. Nathaniel Shalobal, también de Inglaterra. Entre muchos otros que hemos formado a lo largo de estos años. Nuestros alumnos, ¿dónde están colocados? ¿Dónde trabajan? Bueno, como comentaba, tenemos una red muy amplia de alumnos y exalumnos que han pasado por nuestros cursos. Y a día de hoy, pues tenemos la fortuna de que muchos trabajan en clubes, en federaciones, en instituciones de la industria del fútbol. Entonces, esto nos dice dos cosas. Número uno, nos valida que los programas que estamos ofreciendo están teniendo éxito, que están colocando a la gente en las posiciones de los clubes, tanto a nivel deportivo como a nivel más de negocio. Y también nos permite, pues, seguir creciendo, seguir ampliando ese network que se nutre mutuamente tanto de los alumnos, exalumnos, que pueden conectar con mucha gente dentro de la industria del fútbol a nivel global. Entonces, esto es una fotografía de lo que es SBI, de lo que es SBI, lo que venimos haciendo desde hace unos años, trabajando para, como bien comentaba yo antes, profesionalizar la industria. Franco, no sé si quisieras añadir algo tú a nivel de lo que es SBI ahora mismo, antes de pasar a las cuatro claves que mencionaba yo antes. Sí, yo creo por ahí resaltar un poco lo que es esa comunidad, ¿no? Lo que es esa, formar parte de un grupo y tener a quien por ahí acudir en el momento de que alguien necesite algo o algún contacto dentro de la industria. Y bien sabemos que los contactos al momento, digamos, de cuando necesitamos realmente llegar a alguien es clave. Entonces, no solamente que es los conocimientos, sino ser parte de esa red de contactos y que esté completamente abierta al momento de la necesidad de cualquiera de los alumnos, a los exalumnos, me parece que eso es un plus que es muy bueno resaltar. Sí, sin lugar a duda. Vale, pues pasaremos ahora a lo que nosotros hemos identificado como los cuatro pilares para llegar al éxito en la industria del fútbol. ¿Por qué mencionamos estos pilares? Bueno, justamente porque seguramente todos aquí que están conectados con nosotros esta tarde o esta noche, pues tienen una aspiración, ya sea que vienen del fútbol y quieren desarrollarse, capacitarse para entrar en una posición de liderazgo en algún club o en una institución deportiva. Y también aquellos que vienen de otros sectores que están buscando hacer esa transición, que quieren aprovechar ese conocimiento del mundo empresarial y aportarlo a lo que es la industria del fútbol. Bueno, pues según nuestra experiencia, hay cuatro áreas que es fundamental destacar para poder llegar al éxito y para poder llegar a cumplir esos objetivos. Entonces, lo que haremos es brevemente repasarlas porque son interesantes de analizar. La primera es tener un conocimiento profundo de la industria. Es decir, ahora mismo todos aquellos que quieren entrar en la industria del fútbol o que se quieren desarrollar en la industria del fútbol, es necesario que tengan un conocimiento profundo de cómo funciona el sector. ¿Por qué? Porque están compitiendo con todos los perfiles que están dentro del sector o que están buscando entrar al sector que ya disponen de este conocimiento. Entonces, es muy importante que empecemos por este primer paso que es aprender, entender de lleno cómo funciona la industria. Y de lleno me refiero a tener como el conocimiento de la mano de gente que está trabajando en este sector, que lo conoce y que sabe cómo opera, más allá de lo que se pueda ver detrás, ¿no? O lo que se pueda ver sin estar dentro del sector. Entonces, aquí es muy importante que hagamos hincapié en que el conocimiento forma gran parte de lo que es el desarrollo para seguir adelante y para lograr estos objetivos de entrar en la industria del deporte o de crecer y desarrollarse para entrar a una posición de liderazgo en lo que es un organismo deportivo, sobre todo en la industria del fútbol. Esto por una parte. Franco también comentaba lo de la red de contactos, el network. Esto es fundamental en cualquier sector y sobre todo en el fútbol que conocemos que puede ser un sector cerrado, más hermético. Entonces, una red de contactos potente o importante, pues va a abrir muchas puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces es la confianza que se necesita generar para poder llegar a abrir una puerta. Entonces, sí que es verdad que se puede desarrollar esta red, pues con el tiempo, poco a poco, pero para verdaderamente ver un impacto, pues es importante que todos aquellos profesionales que buscan entrar en la industria del fútbol entiendan que la red de contactos se necesita nutrir, se necesita trabajar y por ello es algo fundamental que abre puertas y que presenta muchas oportunidades que de otra manera es muy difícil acceder. Entonces, estos dos puntos por ahora son importantes para ir reflexionando y pensando de cada uno de ustedes que está aquí con nosotros, pues entiendan en qué proceso de estos pilares o de estos puntos se encuentra para saber qué es lo que se necesita trabajar para llegar al siguiente paso. El tercer punto es experiencia directa dentro de la industria y esto a veces es más complicado porque podemos tener los conocimientos, podemos tener los contactos, pero es verdad que en algún momento es importante adquirir experiencia, tener este bagaje empresarial directo para poder también ir adquiriendo no nada más la teoría, sino también la parte práctica. Entonces, este es otro pilar que es fundamental, ir trabajando, ir desarrollando para que en algún momento lleguen esas oportunidades de entrar en la industria del fútbol. Y finalmente la cuarta, esta muchas veces a veces se olvida y es mentoría y soporte profesional. Perdón, ahí hay un error, es soporte. Aquí lo que lo que se busca es muchas veces podemos llegar a tener los conocimientos, podemos llegar a tener oportunidades incluso, pero a veces el camino puede ser pues dudoso, ¿no? Entonces, qué mejor que poder contar con alguien que pueda ofrecer ese soporte, ese asesoramiento o esa mentoría de gente que ya está en el sector que pueda dar un consejo y que pueda guiarnos de la mejor manera posible. Entonces, ¿por qué mencionamos estos cuatro pilares? Pues justamente porque al desarrollar todos los programas de SBI, pues tomamos en cuenta estos cuatro pilares y a raíz de esto también fue como creamos el máster de directores deportivos de fútbol que comienza en marzo de 2022. Entonces, en este momento, Franco, te paso la palabra para que también tú nos comentes de cómo surgió todo este máster y cómo hemos llevado a poner en o a implementar estos estos pilares que venía mencionando. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Espero poder hablar y hacerlo tan bien como lo has hecho tú toda la presentación. Bueno, paso un poco a contarles cómo surge esta idea y cómo llegamos al máster de dirección deportiva. La realidad es que todo empieza por empezar a preguntarse o a entrevistar o a indagar un poco con un grupo de ex compañeros, con gente colega, que por ahí sí ellos habían tenido la posibilidad de estar en en cargos de dirección deportiva, en cargos de gestión. Entonces, un poco por la curiosidad, curiosidad es que yo empiezo a a charlar con ellos y a ver realmente si habían tenido la posibilidad de prepararse previo a esa chance de trabajar directamente en un club. Y la realidad y las respuestas en su gran mayoría fueron de que no, de que les tocó, que los llamaron o que se retiraron o que realmente llegaron a la posición de dirección deportiva sin antes haber tenido una preparación. Entonces, un poco a raíz de eso es que, a través de un cuestionario, o sea, fue preguntándoles justamente de qué temas les había parecido que hubiesen necesitado apoyo o hubiesen necesitado prepararse antes de tomar ese cargo. Y ahí empezaron a surgir, obviamente, temas de los temas legales, temas de derechos, temas de marketing, de comunicación, de nuevas tecnologías y todos estos temas que, obviamente, el director deportivo es el encargado un poco de, o está en el medio de todos estos expertos en cada uno de los temas, pero que en definitiva es él el que va coordinando un poco todas estas áreas. Entonces, hablándolo también con Diego, fue que le digo, mira, Diego, me parece que hay un vacío y hay una oportunidad para realmente generar valor en el mercado y profesionalizar un poco más el sector que creo que llega la gente o los directores deportivos, muchos, sus primeros pasos los dan casi a ciegas y van aprendiendo sobre la marcha. Así que, bueno, empezamos a trabajar un poco con todas estas entrevistas, con todos, muchos excompañeros, gente allegada y gente que está muy dentro de los clubes de fútbol, no solo en la parte de dirección deportiva, sino que también en la parte de gestión, con lo cual fuimos armando una currícula de ocho módulos en los cuales, bueno, se va a hablar de nuevas tecnologías, de marketing, de comunicación, de liderazgo, de presupuestos y un poco de negociación también. Entonces, la idea de esto es realmente darle todos los instrumentos a los alumnos para poder llegar preparados y en el momento en que alguno de los que esté participando le toque ser parte de un club, de una academia, tenga los recursos y esté preparado realmente para poder gestionar todas estas áreas de la mejor manera. Así que, bueno, eso es un poco un resumen de cómo se armó y cómo lo pensamos y vamos a ir avanzando un poco con los slides para ir contándoles un poco más sobre cómo se va a ir desarrollando toda la idea del máster. ¿A quién va dirigido? Y esto también es algo que por mucho tiempo y muchos años, mismo yo que vengo del fútbol y que, bueno, obviamente nosotros por haber estado tanto tiempo dentro de la industria, pero de un lado distinto al que por ahí está el director deportivo, que es mucho más del lado de la gestión, por ahí se pensaba que el solo hecho de haber jugado te abría puertas y te daba la posibilidad o el respaldo necesario para estar en este tipo de puestos. Y la realidad es que sí, ayuda, en mucho sentido ayuda, porque obviamente te moves en un ambiente y obviamente el tema de estar en continuo contacto con los jugadores, con el cuerpo técnico, es algo que es fácil en cuanto a lo que hemos hecho de nuestra experiencia como jugadores, pero también está lo otro, es la parte dirigencial, la parte del escritorio, la parte de la gestión, que probablemente, y lo más probable, es que no tengamos esa preparación. Por otro lado, siempre el jugador se lo, le dio por ahí esa posición de privilegio, el hecho de haber jugado X cantidad de años en un club o tener una trayectoria. Y creo que eso hoy ha ido cambiando, no solamente es un puesto que es para gente que viene del sector, como puede ser un ex futbolista o gente que estuvo haciendo, digamos, una carrera deportiva, sino que también a gente que viene por ahí de la gestión, más de empresa, que a través de los conocimientos que viene incorporando, puede tranquilamente gestionar lo que es un equipo de fútbol en todos sus aspectos. Entonces, nosotros creemos que no solo es para futbolistas en sí, sino que es para toda la gente que realmente está interesada en capacitarse, en aprender, para el día de mañana no solo puede ser un equipo profesional de fútbol, sino que academias o federaciones o todo lo que quiere o refiere al tema de la gestión del fútbol. Entonces, podemos seguir avanzando. ¿Cómo es un poco el sistema de lo que vamos a hacer? Yo cuando hablaba un poco de las entrevistas que había hecho con ex compañeros y colegas, muchos de ellos les interesó participar y ser ponentes. Entonces, la idea es que no solo vamos a aprender de sus experiencias personales, sino que también nos van a llevar por los diferentes módulos a los que vamos a ir extrayendo de cada uno realmente lo que nosotros queremos y pensamos que va a ser el valor que cada uno nos va a ir aportando al máster. Como ven, hay ponentes de muy alto nivel, no solo, como pueden ver en este slide, sino que también hay gente muy ligada a los clubes en cuanto a la gestión, en cuanto a la comunicación, las nuevas tecnologías, con lo cual no es solamente ex jugadores, directores deportivos que van a estar participando activamente como ponentes, sino que gente muy ligada a la gestión también. ¿Pasamos otra, Diego, por favor? Sí, aquí yo añadiría también, Franco, que es, volviendo a lo que hablábamos de la red de contactos y el network, que sobre todo para mucha gente que no viene del fútbol, el tener acceso a estos profesionales pues es complicado y no es fácil, no es nada fácil poder tener acceso, escuchar, poder entablar una relación con gente de este nivel si uno viene de otro sector. Entonces, aquí también es muy importante que la gente que viene del mundo empresarial o del mundo académico y está buscando entrar en el sector deportivo, que es un network, que es una red de contactos muy potente, una comunidad que se está formando que de otra forma pues es muy difícil acceder. Entonces, algo más a tener en cuenta. Otra de las cosas que también fuimos pensando y armando durante este proceso, digamos, fue el hecho de decir, bueno, a ver, nos enfocamos en una dirección deportiva de un equipo de Europa, de un equipo de Sudamérica, o lo hacemos un poco más global, internacional, en el cual vamos a ver distintas metodologías y modelos de gestión. Entonces, a través de, bueno, de los distintos ponentes que nos fueron confirmando que querían y les interesaba mucho participar, es que, bueno, tenemos ponentes de MLS, gente que está en clubes en México, gente que ha estado en clubes o está actualmente en clubes de Europa, y también todo lo que es la gestión de los clubes en Sudamérica, ya sea como sociedades anónimas deportivas o lo que puede ser Argentina, que son los clubes sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, entonces ahí lo que queremos darles esta mirada un poco más global a lo que va a ser la dirección deportiva y a los distintos estilos de dirección deportiva que hay y existen, no solo de dirección deportiva, sino de la gestión también de los clubes. En esta podemos ver más de los ponentes que están confirmados, que también vemos, nos damos cuenta también de que son gente que está muy activa en cuanto a la gestión, en cuanto a estar ya involucrada desde mucho tiempo en clubes. Nos interesa también, cuando hablaba de lo que era la dirección deportiva, no solo enfocarnos en lo que es la dirección deportiva de un club profesional, sino que también gestionar lo que son las academias y el fútbol juvenil. Porque, bueno, también consideramos que es el paso previo a transformarse en ese profesional y también cada vez es más importante saber gestionar esas edades. Entonces, bueno, hay muchos de los ponentes especialistas y que trabajan realmente con selecciones juveniles o con clubes de lo que son las reservas o los clubes, las divisiones juveniles, con lo cual también agrega, digamos, valor al máster. ¿Pasamos otra, Diego, por favor? Bueno, acá un poco lo que les contaba en un principio, cómo fuimos dividiendo los módulos y viendo un poco el contenido, obviamente que está un poco resumido, obviamente que después cada módulo tiene sus módulos y es mucho más completo, pero a modo de resumen es lo que consideramos que es importante que el director deportivo por lo menos adquiera las herramientas y seguramente no termine siendo un profesional de las finanzas, pero sí va a saber manejar un presupuesto y sí va a saber sobre la parte de derechos deportivos y derechos de formación y un poco eso es lo que queremos dar y darle todas esas herramientas para que al momento de que le toque realmente estar en el cargo pueda desarrollarlo sin ningún problema. Pasamos, Diego. El modelo de aprendizaje que lo veíamos en otro de los slides un poco antes es 100% online con clases presenciales los días lunes. La clase es en vivo con uno de los ponentes. Va a ser una presentación de unos 40, 50 minutos por parte del ponente en la cual después se abre una media hora a 40 minutos a preguntas y respuestas. Con lo cual es lo que decía Diego los alumnos van a tener la posibilidad y el privilegio de poder hablar y tener esa llegada directa a estos ponentes con lo cual creo que tiene muchísimo valor ese aspecto de poder tener ese contacto directo. La plataforma tiene un seguimiento de lo que son todos los módulos con muchísimo material complementario de lectura de videos para que el alumno pueda seguir reforzando todos esos conocimientos que se adquieren en las clases en vivo. después tenemos la parte de los talleres online que lo que queremos hacer también es que algo que el alumno digamos se lleve no solamente los conocimientos sino que también que tenga un trabajo final a través de estos talleres online que se van a ir haciendo durante el proceso que dura el máster para que el alumno pueda presentar este proyecto final que se va a ir desarrollando en algún club que él piense que tiene posibilidades de trabajar o hacer un proyecto final un poco más amplio en el cual presente sus ideas de dirección deportiva para el momento que él crea poder presentarlo en un club o sea es un arma un boleto que tiene digamos el alumno para poder el momento que termine tener las herramientas necesarias para presentarse a un puesto de trabajo y después otra de las de las de las partes fundamentales que creo que que da este máster es lo que hablaba Diego decía bueno uno de los pilares fundamentales que nosotros consideramos es la experiencia en el sector como una de las partes fundamentales entonces decimos bueno pero obviamente la experiencia si no trabajas y si no te dan la posibilidad es muy difícil tenerla entonces pensamos un poco y dijimos bueno hagamos busquemos alianzas con clubes con federaciones con con distintas academias para que nos dejen hacer algún tipo de pasantía y después empezamos a dar otra vuelta de rosca y terminamos diciendo bueno pero al final estas pasantías vamos a tener que esperar todo el año y después dependiendo el club de donde sea el alumno va a tener que viajar o sea era más complejo con lo cual dijimos por qué no hablamos directamente con los clubes con las federaciones y con las con distintas academias para que ellos nos puedan pasar digamos posibles proyectos que tienen y que por ahí no tienen el tiempo ni los recursos necesarios para desarrollarlos nos los dan a nosotros y nosotros nos pasamos a nuestros alumnos haciendo grupos de 4 o 5 alumnos que desarrollen temas reales para clubes profesionales o academias que se van a terminar usando con lo cual durante el proceso del máster va a haber este tipo de trabajos prácticos para que los alumnos en grupo desarrollen ciertos trabajos digamos o proyectos para clubes y federaciones por lo cual no solo estamos generando esa experiencia activa digamos de esas pasantías activas sino que por otro lado estamos abriendo una puerta a que detecten digamos los clubes y las federaciones y las academias valor en nuestros alumnos y que directamente puedan a final de curso ya detectaron alguien que les interesó o un perfil que les interesa y dicen bueno me lo traigo a trabajar conmigo por lo cual de cierta manera ya estás activamente participando de la industria y con grandes chances de insertarte o desarrollarte en la industria del fútbol creo que eso tiene un valor muy grande no solo de la parte de los contactos no solo de la parte del proyecto final que son a través de estos talleres online que vamos a ir desarrollando sino que esta experiencia activa tiene un gran valor Diego no sé si querés agregar algo más acá sí una de las partes Franco que has mencionado que es muy interesante también es que son a pesar de ser un máster online al tener clases en vivo se convierte en una dinámica muy interactiva en la cual se enriquece mucho en las discusiones y a qué me refiero con esto pues que sí es verdad tenemos un un elenco de ponentes muy potente y es súper interesante escuchar a esta gente hablar según su experiencia etcétera pero aparte de eso aparte del gran nivel de ponentes también los propios alumnos del curso van a ser de perfiles muy variados ya de por sí tenemos a gente que está matriculada al programa que viene del fútbol es decir jugadores en activo o exjugadores o directores deportivos que ya están matriculados y ellos obviamente pues traen ya un bagaje una experiencia muy muy válida muy sólida de lo que es la industria del fútbol y quizá están buscando desarrollar más la parte empresarial la parte más de gestión y a su vez también va a haber perfiles que son de otras de otras disciplinas o de otros sectores que van a tener experiencia quizá en finanzas o en marketing o en comunicación pero que no van a conocer de lleno lo que es un vestuario o lo que es la parte deportiva y entonces aquí al trabajar en proyectos y lo que tú mencionabas Franco de los proyectos en clubes y en federaciones y en academias aquí se va a generar una y se genera porque ya lo hemos hecho en otros programas de SBI se genera una relación muy dinámica muy 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 fluida en la cual se intercambian ideas se intercambian opiniones evidentemente se intercambian contactos porque la gente ocho meses trabajando en proyectos durante durante todo este tiempo pues se crean relaciones muy fuertes y entonces esto permite que la gente se sienta muy cómoda porque todos tienen el mismo objetivo que es apoyarse crecer y mutuamente buscar oportunidades para seguir adelante en la industria lo mismo con perfiles de edades más jóvenes y edades pues ya más con más experiencia ¿por qué? porque quizá alguien con un perfil más joven entiende cómo se consume el fútbol hoy en día con las nuevas tecnologías o con otras herramientas que alguien que quizá tiene no sé 35, 40, 45 años no entiende entonces se generan unas conversaciones y unos debates muy interesantes que al final enriquecen el aprendizaje y todo el mundo sale beneficiado esto también hay que resaltar hacemos una selección de los perfiles que admitimos en el programa justamente por eso para que tengamos y aseguremos que el network que las las relaciones y el el trabajo que se genere en conjunto pues que que se enriquezca entonces esto es algo interesante también a a destacar esto también si quieres lo puedes hablar tú Diego sí pues otro de los temas que queríamos asegurarnos y que en SBI mantenemos un convenio con diferentes instituciones académicas pero para este máster en concreto también algo que es muy interesante es que el título está avalado respaldado por Florida Global University que es una universidad norteamericana ubicada en Miami esto porque porque lo buscamos bueno porque a pesar de que vamos a tener toda la gente de la industria como ya hemos visto los expertos que bueno que tienen una experiencia muy amplia y muy válida en el sector también es importante que el alumno o la alumna a la hora de presentarse en una candidatura para un trabajo pues pueda decir que el título no nada más está o sea es de forma práctica relacionada con la industria sino que también tiene el aval académico de una universidad y en este caso una universidad norteamericana entonces digamos que se genera lo mejor de los dos mundos porque el currículum es súper práctico es enfocado a la industria los ponentes son del fútbol o sea no va a haber teoría de relleno por decirlo de alguna forma en la cual va a haber conceptos genéricos sino que todo ha enfocado a la industria del fútbol todos los casos todos los módulos todo el material didáctico es enfocado a la industria generado por profesionales de la industria del fútbol sin embargo para darle ese rigor académico el aval o la certificación de una universidad norteamericana pues le da ese sello de prestigio para que el título o el diploma pues tenga esas dos vertientes la parte académica pero que también no se aleje de la realidad de lo que es la industria o el sector que vivimos hoy en día aquí tenemos los que hablamos esto es un poco los clubes que hemos hecho alianzas y federación perdón federación no figura aquí pero estamos ahí cerrando algún convenio con alguna federación con lo cual lo vamos a incluir pero bueno lo que nos interesaba era un poco justamente eso tener esa posibilidad de que los trabajos se puedan utilizar y que sean reales de nada nos servía generar convenios con clubes que después no les interesara o nosotros solamente nos interesara sacar una foto con el club y nada más entonces creo que el valor realmente está en que van a ser todos estos proyectos que vamos a desarrollar que estos clubes nos lo van a pasar van a ser usados luego que tienen un gran valor entonces el alumno va a participar con su grupo de trabajo por ejemplo no sé imagino no sé buscar no sé Racing de Montevideo nos pide si podemos ver generar un grupo que nos haga un scout para buscar un perfil de un número 9 para la próxima temporada perfecto nosotros vamos a a decir armar un grupo de 5 alumnos y los vamos a poner durante un mes a que ellos tengan que realmente ser scouts y y conseguir y recomendar dos o tres perfiles que ellos consideren que que encajan dentro del modelo de de Racing de Montevideo para poner un ejemplo así pueden ir surgiendo distintos en los cuales bueno estos grupos van a tener por lo general un mes para trabajar en cada uno de estos proyectos y presentarlo en el club si quieres pasamos otra esto es un poco lo que hablábamos también antes quería decir la del proyecto final no queríamos también acumular por ahí también sabiendo que que el perfil del alumno no va a contar con mucho tiempo como para después de final de curso ponerse a desarrollar su proyecto final sino que lo que queríamos hacer era darle una mentoría un asesoramiento para llegar a ese final de curso con el proyecto ya listo y creo ya finalizado a través de distintas charlas y distintas mentorías que se fueron dando obviamente habrá alumnos que tienen un club en vista y un club que ellos piensan que tienen chances de poder presentarlo entonces este trabajo final probablemente sea para un club en especial o habrá otros que lo hacen algo más global y presentan realmente lo que son ellos o sus ideas en cuanto a la dirección deportiva las características del programa lo vimos en español la duración el importe y la fecha de inicio que sería mediados o segunda semana de marzo bueno de este año si quieres pasar Diego exacto aquí pues podemos nada más como solicitar que bueno todos aquellos que ya estamos viendo por cierto algunas preguntas de Luis Frías y de un par de otras personas que llegaremos a ellas en un momento entonces gracias por su paciencia pero bueno ya para terminar un poco los pasos para solicitar cuáles son bueno tenemos dos webs que son accesibles una de ellas es director guion deportivo punto com donde está toda la información de este máster es una página específica hecha justamente a medida para este máster y luego también está la página del instituto que es sbi barcelona punto com en ambas páginas está toda la información esta de aquí que vemos el pantallazo es la de director deportivo punto com o director guion deportivo punto com hay una pestaña donde dice reservar plaza y una vez que hacemos clic ahí nos dice todos los detalles para tomar en cuenta hay un formulario de registro online que vemos ahí también el pantallazo a la derecha es rellenar unos datos que no toma mucho tiempo pero bueno al hacer esto ya tenemos la ficha de cada alumno de cada prospecto luego hay una tasa de 50 euros para solicitar en la cual al hacer el pago de estos 50 euros hay que después enviar el currículum actualizado más la copia o el pantallazo del pasaporte o DNI a la dirección que ponemos ahí que es info arroba sbi barcelona punto com lo que haremos es luego tenemos pues digamos un pequeño comité de admisiones que analiza todos estos estas solicitudes lo que hablábamos antes en función del perfil de cada prospecto se analiza se determina si es un alumno apto en el caso de ser apto se le comunica al alumno el siguiente paso que sería darle su carta de admisión y los siguientes pasos para realizar el pago de la bueno de la de la tasa del máster ¿no? en caso de que el alumno o la alumna o el prospecto no sea admitido por alguna razón se hará el reembolso de estos 50 euros de solicitud entonces básicamente es una solicitud sin riesgo en el sentido de que si por alguna razón determinamos que el perfil no es el adecuado se hace un reembolso de estos 50 euros y no hay ningún tipo de pérdida económica de ningún de ningún centímetro entonces estos son los pasos a seguir obviamente hemos ido resumiendo un poco todo lo que es el programa pero si hay algunas dudas posteriores siempre pueden contactar con nosotros ya sea en whatsapp o por email que dejaremos ahí en el chat ahora en breve nuestra nuestra información de contacto para ampliar cualquier tipo de información que pueda surgir y ahora mismo pues podemos pasar también a lo que son las preguntas específicas después de la sesión de hoy entonces Franco no sé si tú tenías algo más que añadir o pasamos ya directamente a las preguntas pasemos a las preguntas y por ahí si nos vamos acordando de algo que nos hemos olvidado y probablemente nos lo recuerde alguna de las preguntas podemos ahondar un poco más en el tema perfecto por cierto también tenemos a Juan y aquí del equipo que está monitoreando algunas de las preguntas y nos las nos las está filtrando así que gracias Juan y a ver aquí tenemos una pregunta de Marco Javier Calvo hola Marco dice me queda una duda de la parte campus online vale si quieres volvemos a la diapositiva para para resaltar exactamente lo que lo que se refiere aquí básicamente estas son las diferentes áreas que se trabajan en el máster entonces la idea cuál es que el alumno entre en un campus online el campus online se refiere a una aula virtual en la cual con unas claves de acceso el alumno entra tiene acceso a todo el material didáctico que incluye presentaciones casos informes vídeos etcétera todo todo el material didáctico evidentemente es acceso 24-7 durante todo el todo la duración del máster entonces la idea es que el alumno se vaya nutriendo de esta información que normalmente requiere entre dos tres a veces cuatro horas por semana para ir haciendo el autoestudio esto es muy práctico porque se puede hacer en paralelo con otros compromisos profesionales o académicos y con tal de dedicarles esas dos tres horas semanales pues ya tiene uno todo lo que es el material previo entonces una vez hecho esto la idea luego es que el alumno asista en vivo a la clase virtual con el ponente ¿por qué? porque llegará más preparado con todo lo que es la información de autoestudio el alumno llega más preparado a la clase con el experto o la experta entonces también facilita para poder hacer preguntas más profundas o para poder entender el conocimiento más directo entonces la primera parte es esto el autoestudio luego asistir a la clase virtual que son normalmente los estamos en el calendario viendo para los lunes a las 8 de la tarde hora de Barcelona que es esta misma hora que la en la que empezamos hoy y luego después de las clases con los ponentes es lo que comentaba Franco en algunas semanas tendremos talleres online entonces estos talleres online son para reforzar lo que los ponentes van a venir a exponer y aquí pues será un foro para abrir debate discusión para enriquecer y para profundizar en lo que el ponente haya dicho la semana anterior o la clase anterior y luego pues finalmente los proyectos prácticos de los que hablaba Franco de los clubes y el proyecto final que sería pues el que culmina el trabajo de tesina de este máster entonces Marco no sé si te resuelve tu pregunta pero en caso de que necesites más contexto nada más ponlo en el chat y así ya sabremos si te queda claro el funcionamiento de cómo es la metodología y el modelo de aprendizaje pero bueno a campus online nos referimos a una ola virtual perfecto Luis Luis Frías vamos a ver Luis Frías dice cuál consideran que es su principal diferenciador versus otras instituciones de este tipo Cruyff La Liga NBA etcétera buena pregunta es una muy válida de hecho que un prospecto alumno se debe hacer y bien hecho bien hecho de hacer la investigación para empezar diré que todas estas organizaciones de las que mencionas son de muy alto nivel son muy buenas y cualquiera de ellas te va a ofrecer muy buenas muy buenos réditos ¿qué nos diferencia? ¿o qué creemos que es diferente de nosotros? bueno para empezar sobre todo en este máster pero en todos los cursos de SBI una de las cosas que hacemos es el nivel de ponentes creemos que el network que las relaciones que se pueden llegar a entablar son fundamentales para tener éxito en el sector entonces si tú miras algunos de estos institutos o algunas de estas organizaciones pues verás que hay ponentes de grandísimo nivel pero según lo que nosotros tenemos estudiado no tienen pues este nivel de exjugadores exfutbolistas que ahora están en cargos deportivos con los que puedas tener acceso directo para poder escucharlos de primera mano hacerles preguntas y más allá de eso tener una conversación con este tipo de perfiles entonces esto es un diferenciador importante sobre muchos de estos institutos el otro también yo diría que estamos en un rango muy competitivo a nivel de lo que es el precio sobre todo si consideramos algunas de las academias que mencionas tú Luis porque algunas de ellas pues puedes hacer una inversión entre 15 mil 20 mil 30 mil euros o dólares que bueno son inversiones válidas pero bueno no todo el mundo puede acceder a ese tipo de formaciones entonces si bien es verdad que nuestro máster pues no no se puede considerar como una formación barata pues tiene el valor que lo valida y dentro de lo que es el mercado de estas instituciones pues es un es un precio competitivo entonces por ese lado también es interesante pero lo que yo siempre recomiendo a la gente que está haciendo esta valoración es número uno entender y tratar de ver cuál es el objetivo porque todos estos programas pues tienen tienen diferentes enfoques algunos de ellos similares a este máster algunos un poco más distintos más hacia el lado de la gestión entonces yo diría lo primero es entender a dónde apuntas Luis si apuntas más al cargo de director deportivo si apuntas más a la gestión si es al cargo de director deportivo yo te diría que hay pocos pocos cursos especializados como este y justamente por eso es porque nació este este máster porque veíamos que había una una carencia en el mercado evidentemente en este curso también tocamos partes de la gestión como comentaba Franco de las finanzas de la parte legal de la parte de nuevas tecnologías entonces es un máster completo porque te permite ver la parte deportiva muy a nivel muy profundo de la mano de gente que pues como bien comentábamos es muy difícil acceder pero aparte también te da la parte o te ofrece la parte de la gestión entonces es un máster completo en ese sentido que algunas de las instituciones que mencionas no necesariamente lo enfocan de esta forma y luego también hay otros programas que van que van enfocados a una disciplina similar entonces es cuestión de hacer lo que se llama en inglés un due diligence hacer un estudio de lo que tú consideras que es importante y ver qué te ofrece cada instituto entonces nosotros aquí nuestro objetivo es darte toda la información darte todos los datos de lo que es nuestro programa para que tú luego puedas estudiar y decir bueno este encaja más con lo que yo estoy buscando pero volviendo a la pregunta y para un poco resumir una de las partes que nos diferencia mucho en cuanto a lo que es algunas de estas instituciones es los ponentes exfutbolistas que te ofrecen un lado del sector además hay que resaltar que estos exfutbolistas que hemos mencionado aquí los hemos seleccionado y los hemos contactado porque no nada más son exfutbolistas de altísimo nivel sino que están o han estado en cargos deportivos a nivel ejecutivo de alto nivel que les permite tener el pedigrí de poder hablar de la parte más de la gestión deportiva no nada más de su trayectoria profesional como exfutbolistas de enorme nivel entonces ahí también es algo que es único que en SBI venimos trabajando ya desde unos años como veíamos con los exfutbolistas y futbolistas que trabajan o más bien que se matriculan a nuestros cursos y ahora con este programa de la mano de Franco como director pues acceder a gente del perfil de Javier Mascherano Andoni Subizarreta Martín de Michelis Pablo Aymar Diego Milito etcétera pues muchos de estos organismos o muchas de estas instituciones quizá no pueden acceder pero bueno es cuestión de que tú lo mire y lo veas y hagas tu investigación Franco no sé si me dejo algo No, no yo creo que también un gran diferencial también sería el hecho de poder trabajar y hacer proyectos reales en los clubes entonces estas alianzas en las cuales nosotros te vamos a dar la posibilidad de insertarte o tener la posibilidad real de trabajar en proyectos de clubes profesionales es un gran diferencial entonces yo creo que también un poco eso aparte de todo lo que vos mencionaste ya Diego me parece que también es bueno remarcarlo perfecto vamos a ver si aquí hay alguna otra pregunta a ver voy a ver llegaremos a todas nada más que a veces me saltan algunas y estoy intentando que no se me escapen entonces voy a ampliar aquí el chat para poderlo ver un poco más en grande un segundito nada más a ver la que sigue cuánto dura el máster y qué precio tiene ok el máster tiene una duración de ocho meses comienza en marzo finaliza en noviembre entonces todo esto es el año académico que empezamos desde marzo hasta noviembre y el precio como comentábamos es 6.800 euros si es un pago único o dos pagos de 3.500 euros el primer pago al inicio y el segundo pago a los seis meses de ya estar bueno participando en el programa ¿vale? David pero de todas formas si tienes alguna duda en concreto de todo este tema pues ya sabes puedes contactar con nuestro equipo y con mucho gusto te informamos de algunos detalles adicionales que quizá no hemos llegado a hablar aquí pero bueno en cuanto a lo que es el máster del precio es lo que comentaba yo anteriormente ¿algún field trip? dice Juan ¿algún field trip o cierre de curso? buena pregunta porque justamente franco veníamos hablando de esto estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello para que podamos hacer un evento en Barcelona en el cual los participantes del curso puedan pues asistir en vivo y venir a Barcelona para para un cierre digamos del programa que sea como una ceremonia para poder entregar el título al diploma y aparte pues poder participar en algunos talleres que organicemos visitas entonces estamos trabajando en ello para que podamos acceder a esto entonces ya les iremos informando evidentemente hoy en día pues los temas presenciales van como van por cuestión de la pandemia y estamos viendo y analizando todo esto en detalle para poder comunicar algo en concreto que pudiera ser pues esta este cierre en todo caso si se llega a organizar pues ya lo anunciaríamos y sería algo adicional que bueno que se iría comunicando más adelante y también dejar claro el hecho de que por más que no la pandemia no nos lo permita digamos hacer una reunión en la cual no solo una entrega de diplomas sino que también visitas a clubes y poder generar también un pequeño congreso con algunos de los ponentes en los cuales también participemos todos y nos veamos la cara presencial también para que se sepa el diploma no va a ser solo un diploma virtual sino que también por más que no podamos generar digamos ese día de entrega presencial el diploma lo vamos a enviar a cada uno de los domicilios donde nos más adelante nos pasen las direcciones para que también lo reciban en papel así que la idea en un principio es sí hacer un algo algo presencial en Barcelona pero bueno vamos a depender también mucho de la pandemia y si esto lo podemos organizar o no sí exacto y otra cosa que también añadiría es lo que hablábamos de la familia es decir el curso dura ocho meses pero la relación que llegamos a entablar y generar con todos los alumnos esto es una relación que sigue que se mantiene más allá de lo que es el curso de ocho meses otro aspecto que no mencionamos que también es importante a destacar es que en el curso creamos un grupo de whatsapp para todos los alumnos que están participando en el master ¿por qué mencionamos esto? porque seguramente todos ustedes evidentemente participan en whatsapp en grupos con amigos y verán que whatsapp es una plataforma muy dinámica muy inmediata entonces no es como el email que es más formal que toma tiempo sino esto es muy dinámico esto va va moviéndose muy rápido entonces ¿por qué menciono esto? porque imagínense ocho meses en un grupo de whatsapp con un grupo de alumnos todos con el mismo objetivo buscando apoyarse mutuamente o sea se crean unas relaciones súper súper cercanas a pesar de estar gente conectada en España en Argentina en Chile en México en toda Europa en diferentes partes del mundo que hay hispanohablantes entonces se crea una comunidad muy potente que muchas veces la gente que no ha estudiado online puede decir bueno pero en un curso online ¿cómo se llegan a entablar estas relaciones? hoy en día y la pandemia nos ha un poco hecho nosotros ya llevamos más de diez bueno más de nueve años en operación haciendo online entonces conocemos esto desde hace muchos años pero bueno la pandemia como que reforzó esto a mucha gente que hoy en día con una llamada con Zoom o con un Whatsapp pues se generan relaciones se generan oportunidades etcétera entonces esto lo menciono porque si por alguna razón no se llega a llegar a cabo a llevar a cabo un evento presencial por la pandemia se va a llevar a cabo en algún momento y va a haber un momento en el que digamos bueno nos vamos a reunir en Barcelona o en España o en Madrid o donde sea para que la gente venga y esa comunidad de alumnos y exalumnos se mantenga de una forma de que el apoyo sea más allá de lo que es este máster entonces eso también creo que es importante resaltar y volviendo a la pregunta anterior Luis que hacías del diferenciador esto también es algo que nuestros alumnos destacan y si tú miras en los testimonios que tenemos en nuestra cuenta de LinkedIn o en nuestra página web verás que son muy positivos justamente por eso porque no la gente que se mete a los cursos de SBI no es un número sabemos que es Luis Frías que está conectando en este momento no hemos visto de dónde vienes pero bueno sabremos exactamente de dónde viene el alumno de dónde está conectando cuáles son sus inspiraciones y los conocemos muy directamente porque porque no son un número nosotros estamos aquí por una misión más allá de lo que es una transacción comercial estamos aquí porque verdaderamente queremos formar a profesionales en la industria que marquen la diferencia y que que se desarrollen y lleguen a su objetivo que es que es estar en esta industria tan hermosa como el fútbol para estar preparados y estar listos para añadir valor perfecto a ver aquí hay otra Luis nos comenta si hay becas Luis en este caso no tenemos becas disponibles pero como te comentábamos antes hay la opción de fraccionar el pago en esos dos plazos de todas formas si quisieras hablar con el equipo podemos entablar una conversación más directa contigo para conocer cuáles son tus aspiraciones qué objetivos tienes y en función de eso nosotros como trabajamos es con lo que se llama en inglés un gap analysis qué quiere decir esto pues es un análisis de cada perfil para entender cuáles son las carencias porque por ejemplo Luis desconozco tu perfil pero vamos a suponer que vienes del sector empresarial que no vienes del fútbol pues haremos un análisis y diremos ok dónde está Luis hoy en día y a qué a qué aspira entonces si por ejemplo tú nos dices mira me gustaría ser el director deportivo de un club de fútbol en mi país ok perfecto vamos a ver dónde estás hoy en día vamos a definir claramente cuál es tu objetivo y en función de eso vamos a ver cuáles son tus carencias para que las trabajemos en conjunto y tengas esa mentoría tengas ese asesoramiento para que vayas encaminándote hacia el objetivo que tú te has marcado obviamente con nuestro apoyo ¿por qué lo digo? porque tú probablemente si vienes del sector empresarial pues conozcas del marketing o quizá tienes conocimientos financieros o legales o de comunicación que te van a aportar gran valor a la hora de transferirlos a la industria del fútbol quizá no los necesitas trabajar tanto pero por decir algo quizá tú al no venir del fútbol pues te faltan los contactos entonces en tu análisis lo que haremos es diremos ok pues vamos a potenciar los contactos y en todo momento es ver cómo te podemos ayudar nosotros que por eso justamente estás haciendo esta inversión para que tú puedas identificar dónde estás dónde quieres ir y con nuestro apoyo veamos cuáles son tus carencias específicas que van a ser muy diferentes a las del alumno de al lado o el alumno virtual en este caso porque por ejemplo algún exfutbolista o futbolista en activo que haga este curso que por cierto ya están matriculados pues para ellos como comentaba Franco el network ya lo tienen escoger el teléfono llamar y tienen el contacto con clubes con otros compañeros pero quizá las carencias que ellos tienen es la parte más de la gestión o entender mejor las finanzas o el marketing entonces cada alumno en función de dónde esté hoy en día tiene diferentes carencias y diferentes áreas a trabajar y justamente este este approach como en inglés se dice tailor-made hecho a medida es el que también nos diferencia porque trabajamos con cada alumno en un caso específico para asegurarnos de que dentro de nuestros nuestros recursos nuestras capacidades estemos dándote todo a tu disposición para para que puedas triunfar y para que puedas avanzar entonces bueno básicamente un poco en resumen de lo que hablábamos a ver aquí nos pone vamos a ver Vito Vito que tal gracias por tu pregunta Vito nos dice las charlas y los talleres quedan grabados y guardados en la plataforma buena pregunta Vito si definitivamente todas las charlas se graban utilizamos esta misma plataforma sin embargo la gran diferencia es que hoy en día todos los que están conectados todos ustedes no tienen la opción de activar su micrófono y esto es porque es una sesión informativa pero en las clases que mantenemos cada semana usamos esta misma plataforma pero su micrófono está abierto entonces en cualquier momento pueden participar pueden hacer preguntas y volviendo a lo que hablábamos es muy dinámico pero si todo queda grabado de hecho tenemos alumnos en diferentes partes del mundo que muchas veces por cuestiones de horario ya sea que les encaja en su horario laboral o es en horario de noche porque están en el otro lado del mundo quedan grabadas pueden verlas en diferido y aquí es donde el whatsapp es muy importante porque el grupo de whatsapp mantiene la conversación activa entonces por ejemplo vamos a suponer Vito que tú por alguna razón no llegas a una clase después a los 2-3 días la ves en la plataforma estás al tanto de lo que pasó pero vamos a suponer que la ves y te surge una duda todo lo que tienes que hacer es en el grupo de whatsapp poner tu duda poner tu pregunta y ahí estaremos nosotros todo el equipo dándote ese soporte para que si no pudiste hacer tu pregunta en vivo porque te encajó en un no sé en una reunión de trabajo o no pudiste acceder a la sesión tienes la la opción de verla en diferido evidentemente pero aparte de verla en diferido de también participar y de también exponer tus dudas o exponer tu punto de vista en el grupo de whatsapp que luego se monitorea por parte del equipo y si hay algo en concreto se le hace llegar al ponente que hayas tú escuchado en diferido entonces Vito no sé si te queda claro esto pero bueno en cualquier caso si necesitas más contexto como le comentábamos a Luis y a los demás que han hecho preguntas pues lo pueden comunicar a ver vamos a ver aquí a ver aquí quien dice perdón es que como hay varias preguntas estoy tratando de leerlas para no para que no se me escape ninguna no sé si si tú ves alguna Franco que se me haya escapado de momento pero acá Vito dice soy Mariano es el web de mi hijo clarísimo gracias nos vemos en marzo entonces saludos buenísimo que hayamos contestado la pregunta acá Juan pregunta ¿cuáles son las alianzas oficiales del programa? clubes organizaciones y si piensan generar una red de alumnos del curso ah buenísimo que pusiste acá las alianzas que ya cerramos y que ya las podemos anunciar por eso están acá son clubes hay dos clubes de México un club Uruguay dos clubes de tres clubes de Argentina dos clubes de España el de México y está la academia de Jaime Mascherano la idea y van a ir surgiendo y ya estamos en conversaciones con con otros otros clubes y otras academias y algunas federaciones también con lo cual vamos a ir engrosando digamos esta 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 lista que se ve acá entonces hoy tenemos cerrados estos convenios más adelante seguramente vamos a seguir anunciando nuevos la idea justamente y el diferencial que en algún momento hablamos es que los proyectos que van a salir van a ser de estos clubes en los cuales vamos nosotros a participar activamente y ayudar a que a que distintos proyectos lleguen y se puedan utilizar lo que también les les decía en algún momento era con muchos de la gente que hemos hablado de los clubes que pueden ser sus dueños presidentes nos dijeron bueno a mí me interesa no solo por el programa digamos de que yo les pueda pasar un proyecto y ustedes me lo devuelven sino que les sirve como plataforma para detectar valores detectar talento entonces me decían bueno pero si yo veo un perfil un alumno de ustedes que me interesa yo directamente lo puedo lo puedo absorber una vez que termine que termine el curso lo puedo contratar entonces de cierta manera nosotros estamos abriendo una puerta activamente para que no solo generar la experiencia sino también tener una posibilidad real y una oportunidad para entrar al mundo laboral la industria del fútbol totalmente totalmente y además yo ya diría también que esto esto es solo lo que tenemos ahora hoy en día y como comenta Franco lo que estamos anunciando pero esto va a seguir sumando y vamos a ir anunciando más y más alianzas y cada año van a van a surgir nuevas y más alianzas entonces la red de exalumnos también en algún momento se va a beneficiar no nada más de los convenios que se hayan generado en el momento de que ellos cursaron el programa sino que pueden surgir oportunidades más adelante con nuevos convenios que iremos anunciando entonces esto es esto es una misión que nos hemos marcado también de aportar este valor a los alumnos de que tengan esta experiencia práctica entonces hoy en día podemos anunciar estas que ya están confirmadas pero como bien comentaba Franco seguimos trabajando en muchas más que están muy bien encaminadas que se irán anunciando y que aparte de esto a medida de que vayamos haciendo más y más alianzas y más convocatorias de este programa pues van a surgir nuevas oportunidades para aquellos que hayan cursado el curso o que lo estén cursando entonces es lo que comentaba yo antes también que la relación no nada más es en estos ocho meses la relación comienza con el máster pero se mantiene de por vida con SBI porque estamos aquí para eso para dar ese valor a la luna yo creo que también acá hay otro de los participantes que pregunta un poco en la misma línea que dice bueno que viene del sector empresarial y que le piden dos o tres años de experiencia para entrar en el mundo del fútbol esto un poco también contesta a esta inquietud en la cual bueno va a tener esa chance realmente de participar en proyectos y ligarse un poco más estrecho y tener ese contacto directo con la industria del fútbol si exactamente ahora también es importante resaltar y esto creo que también es bueno que lo digamos o sea es un sector competitivo y esto va a requerir un esfuerzo importante va a requerir mucho trabajo va a requerir mucha disciplina y yo siempre digo lo mismo porque ya llevo casi 10 años en esto y mantengo muchísimas conversaciones con alumnos o con gente interesada en nuestro programa y yo siempre digo hay una diferencia entre los perfiles que están interesados en trabajar en la industria del fútbol y hay una diferencia en los que están comprometidos y hay una diferencia porque mucha gente está interesada y quiere trabajar en el fútbol pero cuando toca meter el trabajo cuando toca hacer los proyectos cuando toca verdaderamente arremangarse las mangas y ponerse manos a la obra hay algunos que no lo hacen y pues lamentablemente no llegan porque este es un sector muy competitivo ahora dicho esto la gente que está comprometida y la gente que no nada más hace el máster por un título y por un papel que se mete que se involucra que añade valor que está ahí que genera relaciones que está que está metido y que está aprovechando el soporte que le estamos dando lo hemos visto durante muchísimos años es la gente que llega entonces ese compromiso sí que es importante y el 50% nosotros lo vamos a poner vamos a aportar el valor a nivel de los mejores ponentes las alianzas que vamos a ir sumando todo el conocimiento profundo es decir todo lo vamos a poner a su disposición el otro 50% depende de de qué tanta pasión motivación y disciplina y trabajo le mete cada uno evidentemente si si están aquí es por eso porque tienen ese interés más allá de un interés pasajero sino ese compromiso entonces esto creo que es importante también resaltarlo porque porque si se pone uno y se compromete a hacer este este máster de la forma en la que pueden sacarle el máximo rédito y el máximo jugo o el máximo provecho las oportunidades van a salir y esto también lo comunico siempre que hablo con gente que esté interesada hoy en día podemos hablar de cada uno de ustedes y quizá podemos ver el 10 15% del potencial en conjunto ahora mismo el otro 85-90% de ese potencial no lo conozco yo no lo conoce Franco no lo conoce ustedes mismos porque eso se determina una vez que uno empiece en el en el trayecto una vez que uno empieza a navegar en todo lo que es el programa porque ahí surgen oportunidades y quizá un compañero de clase te comunica que es un futbolista que en su club están buscando X y ya por el simple hecho de estar en el curso se genera esa relación entonces hoy en día pues no no lo podemos ver pero lo que sí sabemos es que se se crea esa comunidad en la cual las oportunidades las relaciones se van se van fomentando acá acá digo hay otra pregunta que es interesante dice ¿cuán aplicable de Matías Domingo? ah Matías ¿cuán aplicable creen que es el máster a entidades sin fines de lucro? en la TAN suelen ser clubes sociales con presupuestos mínimos y yo creo que justamente de eso de eso va un poco todo esto decíamos bueno de profesionalizar el sector yo creo que por más que que los clubes no cuenten con grandes presupuestos creo que es optimizar y gestionar bien los recursos que sí tienen entonces muchas veces pasa que la gente que está encargada de la gestión o está o está encargada de realmente la que toma las decisiones no está preparada y no pasa por un tema de bajos recursos obviamente que es importante los recursos de la industria del fútbol pero hay que saber gestionar lo que se tiene entonces justamente nosotros vamos por esa por esa esa línea de preparar aún más en sectores como puede ser el latán que ya mencionabas que probablemente los clubes no cuentan con grandes presupuestos pero bueno ahí justamente es donde mejor hay que gestionarlos entonces la idea es prepararlos para 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 que eso mejore y de esa manera también justamente genera que que toda la industria mejore exacto Matías un gusto verte por aquí ya sabes si te surge cualquier duda pues podemos podemos estar en contacto una vez más Alfredo nos comenta gran presentación orgulloso de ustedes como desgresado de SBI lo recomiendo al 100% gracias Alfredo como siempre por tu apoyo un gusto tenerte por aquí Marco Javier también dice que que todo esto le queda claro perfecto y luego tenemos otra de Jorge Smaldoni hola buenas tardes los lunes miércoles y viernes curso mi carrera de director técnico la pregunta se puede grabar las clases ah ok pues esto un poco a lo que venía comentando una de las preguntas anteriores de uno de los asistentes si evidentemente se puede grabar o sea es decir se graban todas las clases y la puedes repasar después y como comentaba yo todas tus dudas que te puedan surgir las puedes las puedes poner mediante el whatsapp para estar en contacto con nosotros Javier Calvo perdón Marco Javier Calvo dice otra duda un título de universidad de Estados Unidos versus una de España qué ventaja existe para los alumnos bueno aquí y es interesante porque obviamente nuestro instituto está en Barcelona y si algún día nos visitas Marco Javier verás que estamos ubicados delante del Camp Nou aquí en Barcelona entonces a qué a qué me refiero con esto pues que el instituto en sí está muy vinculado a la industria entonces esta parte la tenemos digamos de la parte europea por decirlo de alguna manera entonces esto te beneficia porque estás en un instituto ubicado en Barcelona muy ligado a lo que es la industria del fútbol pero luego el título nosotros pensamos que al ser una universidad norteamericana también te abre esa puerta al mercado digamos estadounidense que como todos bien sabemos en Estados Unidos sobre todo en lo que se refiere al negocio del deporte y el negocio de sí de las grandes ligas de lo que son los deportes estadounidenses pues son líderes a nivel de marketing deportivo a nivel de sports management entonces al estar vinculados a una universidad estadounidense pues también abre estas puertas de poder estar en contacto con una entidad en Estados Unidos en Miami en este caso entonces yo diría que en ese sentido cubrimos estos dos mercados interesantes en lo que es el fútbol pero bueno al final del día más allá de eso yo diría que también es importante ver lo que lo que ofrece el programa en sí o sea lo que lo que resaltábamos antes sí que es verdad que es muy importante el título y cómo viene respaldado pero al final del día lo que te va a aportar el valor Marco Javier va a ser cómo puedes entablar relaciones para para abrir para ampliar tu network o tu red de contactos qué tipo de información vas a recibir que te va a permitir verdaderamente entender cómo funciona el sector qué tipo de apoyo asesoramiento tienes a la hora de hacer un máster la experiencia que hablaba Franco directa de clubes o sea todo esto es lo que verdaderamente te va a sumar y te va a aportar ese valor más allá de lo que pueda decir el sello de nuestro instituto o en este caso de la universidad que son obviamente dos entidades muy prestigiosas pero bueno es todo el paquete al final del día entonces al estar nosotros ubicados en Barcelona creíamos que era interesante pues vincularnos a otro mercado como el de Estados Unidos pero bueno Marco no sé si resuelve tu duda cualquier cualquier tema adicional ya sabes puedes contactarnos directamente o aquí mismo estaremos atendiendo algunas preguntas adicionales Elmer ¿cuáles serían las formas de pago o plazos si existen becas? Elmer como hablábamos anteriormente es un pago único de 6800 euros o se pueden hacer dos pagos aplazados en un periodo de seis meses entonces en función de cuál sea tu situación también puedes contactar con nosotros te lo podemos detallar y hablar más en cuanto a lo que pudiera ser ese tema Elmer perfecto a ver aquí Gianfranco todo suena muy bien pero en mi experiencia el sector deportivo ya la contestamos cuando hablábamos de las alianzas y la posibilidad de trabajar activamente en proyectos con clubes ah ya 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 ok perfecto entonces vamos a ver no era Elmer si no era Gianfranco Gianfranco si te surge cualquier duda adicional puedes contactar con nosotros y con mucho gusto lo hablamos vale Luis Frías muchas gracias gracias a ti Luis Juan ¿cuáles son las alianzas oficiales del programa? ok esto ya también lo hablamos perfecto pues creo que de momento de momento creo que ya no hay ah no si me dedico a la representación me sirve el máster esta es una interesante Franco a ver yo creo que justamente era lo lo de reforzar ese network y esos contactos ¿no? entonces los representantes muchas veces se los se los ve dentro del del ambiente del fútbol como como a ver no con muy buenos ojos y la realidad no es esa sino que forman parte de la industria y realmente ayudan justamente a los directores deportivos a conseguir los perfiles que esto le van marcando entonces probablemente participar de 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 un proyecto así en el cual vas a tener acceso directo a a directores deportivos o a a futuros directores deportivos y seguir engrosando esa esa red de contactos más allá de todos los conocimientos de cómo funciona un poco la industria es clave así que yo creo que que es bueno y va a potenciar aún más digamos estas este perfil obviamente sabiendo que finalmente o sea dentro de de nuestro análisis vamos a determinar si en realidad fortalece digamos al grupo en sí y todo ese grupo que vamos a a dar salida con la primera la primera camada de alumnos si realmente enriquece a ese grupo entonces justamente lo que vamos a ir diseñando en cuanto a eso es que esos perfiles se enriquezcan mutuamente para generar justamente eso que es ese esa familia ese network que que realmente sea algo positivo para todos entonces creo que un poco por ese lado es la respuesta que yo le puedo dar digo no sé si querés agregar algo más vos no en un principio creo que creo que has tocado en todas las claves en ese sentido Franco yo diría que sí que que obviamente pues es un prisma desde el desde el director deportivo pero bueno esto también engloba otras áreas como lo hablábamos anteriormente también del fútbol formativo como podrían ser agentes o sea es contenido y es acceso a gente de la industria que puede ser muy válida independientemente de si uno quiere ser director deportivo o estar en alguna otra área que está vinculada a este cargo o a este puesto sobre todo si lo que hablamos también en su momento no solo de la dirección deportiva de un equipo profesional sino que también lo que es la gestión de las academias y de los clubes filiales y sin olvidarnos tampoco de lo que es el fútbol femenino entonces yo creo que también ahí hay un gran mercado que está creciendo mucho y también va a necesitar profesionalizarse para para gestionar bien todos los recursos que genere Sí, exactamente de hecho hablaba el otro día con una persona que estaba interesada en el programa y justamente hablábamos de esto de que el fútbol femenino ahora al estar creciendo al estar desarrollándose también presenta nuevas oportunidades entonces volviendo al tema anterior de la pregunta que surgía de la industria que es muy hermética y que es muy difícil entrar sin experiencia pues muchas veces hoy en día hay profesionales que están encontrando un nicho o un hueco en el fútbol femenino justamente porque hay esas oportunidades que quizá en el fútbol masculino requiera más tiempo entonces el camino podría ser empezar en un club de fútbol femenino que abra las puertas para hacer contactos para desarrollar experiencia y conocimientos que luego más allá lleven al siguiente paso que pueda ser el objetivo final de trabajar en el fútbol masculino o en alguna alguna entidad en un sí, en la parte del primer equipo masculino entonces esto vuelve otra vez a lo que hablábamos de identificar cada perfil del alumno y trazar un plan de acción un plan de carrera en conjunto con nosotros que pueda ir dando este tipo de pautas y este tipo de consejos para que la trayectoria pues sea sea de forma gradual y esto también es la ventaja de ser un curso online que si la gente hoy en día está trabajando o tiene otros compromisos profesionales o familiares o académicos no requiere que dejen todo para hacer un máster como este sino que ha sido diseñado para hacer en paralelo con estos otros compromisos que permitan ir trazando ese objetivo pero que también pueda tener cada alumno o alumna la posibilidad de hacerlo de forma gradual sin tener que dejar todo para entrar en la industria sino que se puede ir trabajando de la mano del máster y obviamente pues en paralelo con lo que sean los compromisos de cada persona Pablo nos dice gracias por la info muy claro el mensaje y súper entendible abrazo de gol desde Palma excelente Pablo gracias a ti por participar y bueno en Palma de Mallorca ya sabes estás aquí a un paso de Barcelona o sea que si por algún día estás por aquí por Barcelona por favor avísanos y con mucho gusto te abrimos las puertas aquí de la oficina y te conocemos en persona Mariano perfecto Gianfranco el cupo de alumnos es limitado buena pregunta Gianfranco mira en SBI siempre hemos creído que parte de la del beneficio de los programas es justamente esta red este network entonces no verás que tenemos cursos en las cuales en los cuales admitimos a 100 80 o 150 alumnos esto no va con nuestra política porque le resta importancia al grupo que queremos formar entonces normalmente hay un cupo de alrededor de 30 plazas puede ser que sean algunas más en función de los candidatos que vayan solicitando si creemos que pueden aportar valor al grupo se pueden ampliar y quizás se puedan hacer un poco más de 30 pero no es un curso en el que puedes esperarte de estar navegando con un cohorte de 100 personas esto no lo verás en ninguno de nuestros programas porque como bien comentábamos parte del valor añadido de lo que es SBI es la comunidad que creamos entonces es un grupo es un grupo limitado vale pero bueno Gianfranco también si quieres más información al respecto pues ya puedes contactar con nosotros otro punto a destacar y evidentemente estamos a dos meses más o menos de dar inicio al programa es que a medida de que se va acercando la fecha de inicio se van llenando los cupos ¿por qué menciono esto? porque se vuelve más competitivo el proceso también entonces si uno está interesado o si ya lo tienen más o menos claro pues sería interesante que contacten con nosotros más que nada para que para que también pues tengan claro que que mientras antes se vaya solicitando pues hay más opción también pero bueno evidentemente todavía hay hay tiempo para tomar esa decisión y lo lo importante es que si tienen cualquier duda que contacten con nosotros y con muchísimo gusto los atendemos matías saludos Diego franco muchas gracias nos vemos en el máster perfecto matías te esperamos Gianfranco muchas gracias gracias a ti Marco Javier dice que si resolvemos sus dudas tengo un título de gestión deportiva de la universidad de Lleida de Cataluña ah perfecto y vivo en Centroamérica por eso me suena interesante la mezcla de estudios Europa y título de Estados Unidos perfecto pues Marco si tienes cualquier duda o quieres aclarar cualquier tema de lo que es la certificación o el aval con mucho gusto y dice de hecho mi hija es seleccionada nacional de mi país el fútbol femenino viene creciendo enhorabuena Marco excelente Franco estoy hablando mucho o sea que ya creo no no acá hay una creo que debe ser la última que es de Pablo dice el curso solo me sirve para el ámbito del fútbol o me puede servir para otras áreas y disciplinas del deporte a ver el curso es de dirección deportiva de un equipo de fútbol obviamente está enfocado y los ponentes y todos los temas que vamos a hablar son 100% de fútbol ¿es aplicable a otros deportes? yo creo que sí en montones de ideas y conceptos se van a poder aplicar a otros deportes no siendo principalmente de los temas que vamos a hablar yo creo que sí pueden ser aplicables pero también saber que es un un proyecto y un un máster 100% enfocado en el fútbol y en temas de gestión de fútbol y bueno seguramente habrá materias o partes de los módulos en los cuales el liderazgo se puede aplicar a cualquier otro deporte o disciplina pero bueno en la parte no sé de derechos van a ser 100% de fútbol puede aplicar un manejo de presupuestos en otra disciplina pero bueno un poco creo que eso responde a tu pregunta sabiendo que es un máster de directores deportivos de fútbol perfecto pues con esto creo que ya tenemos todas las preguntas contestadas ahora en el chat he puesto nuestro nuestro correo electrónico al que pueden contactarnos de todas formas volver a resaltar esta página que es donde pueden ver toda la información que es director guion deportivo punto com o sbi de sports business institute sbi barcelona punto com en cualquiera de estos dos sitios web tienen toda la información del máster y evidentemente si quieren contactar con nosotros por email o por whatsapp también dejaré el número de whatsapp aquí en en el chat por si quieren añadirnos y enviar un mensaje a este número con mucho gusto los atenderemos y pues nada más darles las gracias por asistir por dedicarle este tiempo a venir a escucharnos a venir a entender un poco mejor lo que es el máster de directores deportivos de fútbol y con mucho tenemos mucha ilusión tenemos muchas ganas de empezar ya no vemos la hora de empezar con el programa y estamos convencidos de que de que toda la gente que se apunte pues le va a aportar muchísimo valor eso por mi parte Franco te dejo la última palabra para cerrar no simplemente agradecer muchas gracias por el tiempo por escucharnos y como decía Diego cualquier consulta y cualquier duda que pueda surgir no duden en escribirnos en mandar un whatsapp o llamar que vamos a estar ahí pendientes para responder así que nuevamente muchísimas gracias y bueno espero poder verlos y conocerlos máster que arranca en marzo perfecto pues buenas tardes buenas noches o buenos días depende de donde estén conectándose estamos en contacto y estamos a su disposición que estén muy bien buenas tardes saludos saludos saludos